En el día de hoy voy a construir una casa de manera noob, oda, y de manera pro, hello Y en este reto voy a disponer de 10 minutos para cada construcción Bueno, el primero que va a empezar el reto seré yo, el noob Bueno, como pueden ver acá tengo reservado mi terreno, yo mismo puse este cartel, ahí mismo Los materiales que estaré utilizando para esta construcción serán estos mismos Los agarré antes de empezar los 10 minutos Bueno, el tiempo ya está corriendo, entonces vamos a empezar Algo humilde y chiquito voy a hacer Yo creo que algo de esta manera Muy bien, muy bien, voy muy bien Creo que voy a estar muy rápido Ya que como solo tengo 10 minutos no me puede distraer demasiado Y tengo que concentrarme completamente en la casa ¡Eh, una oveja! Vamos a agregarle un techito Ah pues, ¿y cómo entro ahora? Bueno, ya fue Ahí, muy bien Tampoco hay que ser muy ingeniero para sacar estos tipos de conclusiones Ahí, un poco de iluminación Perfecto Muy bien, muy bien Vamos muy bien Una ventanita acá Vamos a poner una ventana ahí para ver al vecino Un poco de luz solar No nos va a venir bien ahí para despertar por las mañanas Yo creo que acá tener un jardincito tampoco nos va a venir nada para nada mal Vamos a poner un poco de plantas alrededor de la casa Un momento Vamos a cambiar el techo por césped Así le va a dar un toque más orgánico Ahí, muy bien, muy bien Vamos tan bien Es impresionante la casa que me está quedando Vamos a hacer el interior A ver Yo creo que dos camitas así para estar cómodos Una mesa de luz Con una maceta Ahí para decorar un poco Unos hornos acá para calentar algo Mientras que vemos la casa del vecino Unos cofrecitos acá para guardar nuestras cosas Ahí, tampoco demasiados No queremos sobrecargar la casa Ahí, perfecto Y una entrada al jardín estaría bastante bien, la verdad Creo que la podemos conectar por este lado A ver A ver si podemos No se puede abrir para el otro lado Ahí, muy bien Tampoco era tan complicado No hay que ser ingeniero Ni arquitecto para hacer esto Un momento, un momento No pusimos un poco de calefacción en la casa Ahí, muy bien No vaya a ser que en invierno no nos resfriemos A ver Vamos a levantar unas pequeñas vallas Por acá Así Yo creo que unos cultivos pueden venir bastante bien Apos Pensé que era noob Pero en realidad soy muy pro Pero en realidad soy muy pro A ver, vamos a plantar algo que sea útil Esto, muy bien, muy bien Esto mismo Acá tengo mi plantación de beetroot Uf Pero que rápido crece esto A ver que puedo plantar Que puedo hacer por acá Tal vez una zona Una mini piscina Tal vez Esto así No, no, no Espectacular Yo no me puedo creer lo que estoy haciendo Yo creo que unas cuantas flores le va a venir bastante bien Ahí, muy bien Tampoco quise poner demasiadas porque tampoco quiero saturar la casa Yo creo que un poco de vegetación por acá, por arriba de la casa No le va a venir nada, pero nada mal Y vamos a quitar este cartel Y acá vamos a poner Ahí, muy bien Creo que a esta casa le hace falta un poquito más de flores Y muy bien Básicamente ya he terminado mi increíble casa Les voy a dar un pequeño tour Por la casa de el nube Hecho de uno de los materiales más fuertes Acá entramos tranquilamente Y acá tenemos cama doble para estar cómodos Ventanal para que nos despierta con la luz solar Una mesita de luz con una planta La calefacción Para comer Y un poco de almacenamiento Tampoco quise saturar ni poner cosas innecesarias Porque es una casa pequeña y humilde Ahora vamos por acá al jardín Que por cierto me olvidé de una puerta Acá como pueden ver tengo unos cultivos Con alguna que otra planta Y acá tengo una piscina Con una fuente y todo para tirarnos Aunque ahora que es invierno pues Y básicamente esa fue la casa de el nube Como pueden ver por acá Tengo reservada la zona donde voy a construir Y estos son los materiales que pienso utilizar Al menos en su totalidad Bien, vamos a comenzar Solo tengo 10 minutos para hacer esta increíble casa Tampoco quiero hacer algo demasiado grande A ver, me voy a decantar Por un estilo bastante moderno Así, yo creo que esto puede ser La forma principal de mi casa Ahí con un piso de madera de roble La puerta la pienso poner por acá Creo que voy a hacer todo esto uno más arriba Voy a poner unas escaleras del revés acá Y tal vez rodé la puerta con madera de spruce De esta manera Voy a poner unos troncos acá Rodeados por trampillas Y acá encima le voy a colocar Esto de acá Arbuscos O bueno, básicamente hojas Así puedo hacer una ventana por este lado De por acá No sé si hacerlo de uno o de dos Yo creo que lo voy a hacer de dos Porque ya que subí el piso Voy a tener que subir también Las paredes ¡No! No me quedó simétrico Voy a tener que hacer esto Tal vez hago esto así Y por acá Esto de esta manera No sé si dejar este hueco acá de cristal ya O acá colocar esto De este lado simplemente voy a hacer todo de madera Uy De este lado sí que me gusta bastante De este lado no me gusta tanto Porque voy a tener que cerrar así No me gustan estas zonas de acá No, no me gustan la verdad No me convencen demasiado De abajo me convence De abajo me gusta Lo que no me gusta son estos dobles bordes Y acá puedo poner unas escaleras ¡God! Y hacer esto puede quedar bastante bien Tal vez si hago esto así Yo creo que lo voy a dejar así Vamos a poner glowstone de iluminación Que básicamente queda muy pero que muy bien Yo creo que lo puedo poner acá y acá No sé por qué tengo ladders La verdad Y vamos a hacer el dormitorio por acá Tal vez sí Cama doble o cama triple Ahí muy bien Un cuadrito Que como siempre No sé cómo hago Para que siempre me quede Un espacio de tres Vamos a poner una vez grafiteo Una zona de almacenamiento Unos hornos Agrega también unas carpets acá Y un momento Creo que esto no lo voy a poner así Porque me gustaría hacer una salida por ahí Voy a poner esto acá Esto así Y un pequeño almacenamiento acá Acá la entrada puede estar bien Un pequeño almacenamiento así Pequeñito Pequeñito No porque tanto Creo que voy a cambiar las alfombras Porque no me convencen demasiado Como están distribuidas Básicamente Y acá Casa Del Pro Y ahora te voy a mostrar Cómo quedó esta increíble casa Que es buenísima Me gustó bastante A diferencia de Eso Que el noob hace llamar casa Oye Vamos a ver la casa Que me gustó la verdad bastante Como pueden ver Es un estilo moderno Con madera Y concreto Vamos a entrar Que está todo por encima Tipo un suelo Un suelo por encima Acá tengo una pequeña Sitio de almacenamiento Una zona de hornos Las alfombras no me gustaron demasiado Pero me he quedado sin tiempo La verdad Acá tengo una mesa de crafteo Que también puede ser Como una mesita de luz Tengo una cama Básicamente hice la casa Bastante pequeña Porque tampoco quería hacer algo Muy pero que muy grande Tampoco me quería mantener Humilde Y básicamente ahora Lo que tocaría Sería ver el jardín Donde hice la casa De mi increíble perro Que lo van a ver Ahora mismo Y como pueden ver Acá está Básicamente la casa De mi perro En mi increíble jardín También la quise hacer Un poquito pequeña Más pequeña Que la mía No quise exagerar demasiado Al fin y al cabo Es la casa de mi perro No mi casa Y como pueden ver Acá entrando por la entrada No van a entrar por la salida Tendríamos la cancha de baloncesto Acá con su respectiva pelota Algo bastante humilde Decorado con bastantes flores Quise decorarlo bastante Y no dejarlo tan descolorido Vamos a entrar A ver Vamos a empezar por la izquierda Y tendríamos alguna que otra armadura Una zona para jugar Tipo la compu y eso Acá como pueden ver Doble monitor Por si mi perro Quiere hacer algún directo O grabar videos Es impresionante Mi perro es increíble Acá tengo la habitación De mi perro Bastante minimalista Con unas increíbles Y bellas cortinas Acá tenemos el baño Tecnología punta Dos espejos Un lavamanos Ahí para lavarse las manos No nos vamos a lavar los pies Yo también Digo cada cosa Acá tenemos la ducha Si salimos Y entramos en esta otra sala Vamos a tener una zona Tipo oficina Para charlar Y acá De cosas importantes Acá para trabajar Es una computadora Más modesta Más humilde No como la PC Gamer Que tiene Vaya uno A ver Que es esto Pero se ve bastante épico Mira esto Vamos a entrar Por acá Acá tenemos otra armadura Espectacular Acá en el sótano Que no es el sótano Sino que es el increíble Garage Con este increíble auto Yo se lo regalé Yo le regalé Este deportivo Y vamos a volver Porque de este lado Tendríamos otro baño Este es el baño De invitados Espectacular Con una tina y todo Acá tenemos una mesita Para comer Acá en esta de acá Tendríamos una sala De invitados Con el increíble Rayo McQueen Cuidando la sala Miren, miren Pero bueno Y acá tenemos otro auto Y con unos portátiles O bueno Laptops Para que puedan hacer Sus pequeñas tareas Acá lo que se está escuchando En la increíble cocina Es básicamente Los hornos funcionando Siempre están 24 a 7 funcionando Generando comida Todo el rato Como este increíble pan Y acá Otro lavamanos Acá tenemos una isla De estas que le llaman Y ahora Tenemos esta otra zona La zona de estar Para estar Ahí con la familia Y eso Un sofá Una mesita de té Acá el televisor Y acá Una chimenea Ahora Saliendo al jardín Del jardín Del jardín El jardín Que está dentro Del jardín Del otro jardín Es espectacular Tendríamos a la derecha La zona para comer Al aire libre Acá tendríamos Una increíble piscina Con un increíble flotador Por si alguien No sabe Nadar O lo que sea Y acá tenemos Tipo una de estas camas Que se puede usar En el agua Y eso Acá tenemos Una zona de estar Cerca de la piscina Acá tenemos Unas sillas Con una Un paraguas De esto De playa No se como se dice ahora La verdad Una sombrilla Un paraguas De playa La zona del ping pong Impresionante Acá para echarse Unas partiditas Y un jacuzzi Para estar completamente Relajado acá Espectacular También hay que decir Que a la piscina Y al jacuzzi Me acabo de meter Con pantalón Campera Guantes Y un cinturón No es lo más apropiado Pero bueno El que tiene plata Hace lo que quiere Pero yo creo que Está bastante bien Ustedes se preguntarán ¿Dónde está mi perro? Y la cosa es Vaya uno A saber Voy a fijarme En el estudio De grabación A ver si está mi perro Y la verdad Es que no No está por acá Voy a fijarme Es que sinceramente No sé dónde está Me di vuelta A toda la casa ¿Qué hace Esta oveja acá? Ja 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 ¿Y yo qué hago acá? XD Suscríbanse No sean flojos XD Minuscula Espero que les haya encantado Si te ha gustado este video Te puedes suscribir Dándole al logo de mi canal Del otro lado Tendrás una lista completa De los retos de construcción Que estoy haciendo Recuerda dejar un increíble like Y comentar lo que Se les ocurra O lo que quieran Para apoyar esta serie Y seguir haciendo más videos Como estos Sin más nada que decir Un saludo Y adiós Adiós Bye bye